El tifón Infa tocó tierra por segunda vez hace unas horas en la ciudad costera de Pingú, en el este de China. Según el Centro Meteorológico Nacional, los esfuerzos de desalojo y también control de inundaciones comenzaron el pasado domingo, trasladando a 150 mil residentes de Yangshí a un lugar seguro. Infa es el sexto tifón del año, golpeó tierra el pasado sábado y por primera vez en la provincia de Xi Jinping. Veamos cómo se registra este fenómeno natural. ¡Gracias!